Queridos compañeros, estimados asesores, tutores, diseñadores, directivos, administrativos, en general a todos los que el día de hoy nos acompañan, muy buenos días. Mi nombre es Marcelo Echarraynoso, coordinadora de la Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia. A nombre de todos quienes formamos parte de esta red, les damos la más cordal bienvenida a este quinto coloquio nacional de educación media superior a distancia. Nuestra red comenzó a trabajar en el año 2006, con el apoyo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, EQUESAD. A la fecha, somos nueve instituciones educativas quienes conformamos la red, incluyendo la Universidad Autónoma de Yucatán, que recientemente se incorporó en el pasado mes de mayo. Desde el comienzo de la red, nos caracterizamos por ser un equipo de trabajo interinstitucional, con proyectos diversos, pero con propósitos en común. La excelente dirección que hemos tenido en cada una de las etapas de la red, así como el trabajo y el compromiso de los miembros que han pertenecido a esta red y el trabajo colaborativo, han favorecido la consolidación de la misma. De manera que, desde el año 2010, hemos venido celebrando de manera anual nuestro tradicional y ya esperado Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia. En esta quinta edición, el tema central es el análisis de los factores de éxito en nuestros programas o prácticas educativas. Sin duda, tenemos ya un camino recorrido. Contamos con grandes fortalezas, sin dejar de reconocer las múltiples áreas de oportunidad. Y es un buen momento para ponerlas sobre la mesa, socializarlas, aprender unos de otros y continuar proyectando las metas que coadyuven a la mejora continua y, sobre todo, a que nuestros bachilleratos sigan siendo una opción de calidad. Para muchos que han decidido optar por esta modalidad de estudio. A la luz de nuestra experiencia y los muchos testimonios de éxito que hemos constatado en nuestros egresados, sabemos que el bachillerato mixto o virtual es una excelente opción, no sólo para atender el rezago educativo, sino para dar respuesta a la demanda de miles de jóvenes en nuestro país que quieren acceder a sus estudios de preparatoria. Felicito a cada uno de ustedes por su interés en seguirse formando y actualizando, sin importar cuántos meses o años tengan de experiencia en esta modalidad educativa o en este nivel. Estoy segura que todos quienes participamos en este coloquio desde la fase virtual que iniciamos algunas semanas atrás, no sólo saldremos beneficiados con nuevos conocimientos, replanteamientos y herramientas para nuestra labor educativa, sino que también podremos aportar lo que desde nuestra propia experiencia y práctica cotidiana hemos considerado como valioso y digno de compartirse. De eso se trata este coloquio, de ser un espacio de encuentro y colaboración. Lamentablemente por motivos de salud no puedo estar presente en este coloquio, lo cual me pesa verdaderamente. Pero gracias a las ventajas de la tecnología es que podamos estar conectados y trabajar juntos en este proceso de aprendizaje que hemos comenzado a vivir desde algunas semanas atrás con la fase virtual, los talleres que tuvimos la oportunidad de vivir el día de ayer y que concluiremos el día de mañana con una intensa jornada de trabajo y colaboración. Agradezco en nombre de la red a nuestros colegas y directivos de la UNAM por facilitarnos estas bellas instalaciones, así como por las gestiones realizadas para realizar este coloquio, así como a todos los directivos de Cuesad, principalmente a la doctora Judit Zubieta, por su apoyo e invaluable dirección. No me resta más que desearles el mayor de los éxitos y estoy segura que regresaremos a nuestros bachilleratos con más aprendizajes, con nuevos proyectos que seguramente repercutirán o tendrán un efecto favorable en nuestros estudiantes, quienes finalmente son el motor de nuestro trabajo cotidiano. Pues seamos bienvenidos todos y disfrutemos de este coloquio.